Hace minutos charlábamos fuera del aire con algunos de ellos que indicaba realmente algunos datos, pero creo que tenemos algunos de ellos que lo vamos a sorprender. A ver si nos permite alguna charla, ¿qué tal? Buen mediodía, ¿cómo está? Bien, bien, todo bien. Bueno, estamos averiguando y conociendo la realidad de ustedes puntualmente, de los taxistas, en relación a la competencia con Cabify, o cómo está la ocupación del servicio, ¿cómo ven el panorama ustedes? Y es medio complejo porque no hay competencia. A ver una tarifa desigual no hay competencia para mí. Para mí sería una competencia sana, si hubiera una tarifa única, entonces se podría competir, digamos, con otros servicios. Pero a ver una tarifa distinta, uno que tiene un kilómetro, pongámosle a 300 pesos, nosotros que por ahí tenemos un kilómetro a 500, es muy diferente. Entonces quiere decir que están impactando de forma negativa. Sí, obviamente, en el trabajo eso impacta totalmente. Gracias por tu testimonio. No, de nada, muchas gracias. Bueno, este es uno de los testimonios que teníamos, por lo menos de los taxistas que vienen abordando o llegando a lo que es la terminal de Mendoza. A ver si tenemos la oportunidad de poder charlar un poquito con alguno de los taxistas que está aquí en la zona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buena jornada. En principio estamos midiendo la relación entre la competencia Cabify y los taxistas, el servicio local. ¿Cómo estás viviendo vos la situación? ¿Cuál es el escenario? Bastante bajo el trabajo ahora. Bastante bajo, ha disminuido bastante. ¿Esto puntualmente se da previo al receso invernal o también en el marco de las vacaciones? Puede ser en el marco de las vacaciones, pero se ha bajado bastante el trabajo por las aplicaciones. Bien, bueno, muchas gracias por el testimonio. Bueno, esto es alguno de los testimonios, según la medición que venimos realizando con el servicio de taxis que tenemos aquí en lo que es la provincia de Mendoza. Y esta merma que se ha notado a lo largo de lo que ha sido el tiempo para poder saber cómo viene realmente este trabajo que realizan a diario y conocer en sí los números. Recordamos que, bueno, Cabify también tiene la posibilidad de estar en lo que sería una aplicación donde el servicio parece tener un costo menor a comparación de lo que es hoy día también transportarse o trasladarse a cualquier parte de lo que sería la ciudad de Mendoza, el Gran Mendoza, y conocer algún tipo de destino turístico. A ver si tenemos la oportunidad de poder charlar con un taxista más. ¿Qué tal? Buen mediodía, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, hoy día estamos recorriendo aquí el sector de los taxis de la terminal para conocer la realidad de ustedes con respecto a competencia con Cabify. ¿Ustedes se sienten una merma o hay un impacto negativo sobre el servicio y la ocupación de los taxis? Sí, la verdad que se siente un montón la baja de laburo, ha bajado un montón. Aparentemente influye, pareciera que influyera. Y ahora para el receso invernal, ¿qué esperan? ¿Un repunte? Ha repuntado, sí, ha repuntado. Desde la semana pasada que mejoró un montón. Bueno, gracias por el testimonio. Bueno, ahí estaba otro de los taxistas que también estaba realmente chicos ahí opinando con respecto a esta merma, ¿cierto? Con relación a lo que es competencia, con relación a lo que es precio. Uno de los taxistas, incluso los choferes, nos indicaba de que estos datos son de merma para ellos, pero que, bueno, hay una esperanza al parecer por lo que sería este receso invernal dentro de los próximos días.